El hombre se autorrealiza en la misma medida en que se compromete al cumplimiento del sentido de su vida. Victor Frank. Hay que darle un sentido a la vida, por el hecho mismo de que carece de sentido. Henry Miller. En el fondo, son las relaciones con las personas lo que da sentido a la vida. Karl Wilhelm von Humboldt. La tragedia del hombre moderno no es que sabe cada vez menos sobre el sentido de su propia vida, sino que se preocupa cada vez menos por ello. Baclav Havel. El propósito de la vida humana es servir, mostrar compasión y tener voluntad de ayudar a otros. Albert Switzer. Nuestras vidas se definen por las oportunidades, incluso las que perdemos. F. Scott Fitzgerald. Es difícil en tiempos como estos pensar en ideales, sueños y esperanzas. Es un milagro que no abandonase todos mis ideales. Sin embargo, me aferro a ellos porque sigo creyendo a pesar de todo, que la gente es buena de verdad en el fondo de su corazón. Anna Frank. La felicidad es el significado y el propósito de la vida, y todo el objetivo y el fin de la existencia viviente. Aristóteles. La vida no tiene sentido. Cada uno de nosotros tiene un significado y le damos vida. Es un desperdicio hacer la pregunta cuando tú eres la respuesta. Joseph Campbell. Sólo cuando aceptas que un día morirás, puedes dejar ir y sacar lo mejor de la vida. Y ese es el gran secreto. Ese es el milagro. Gabriel Ba. La vida es un cuento de hadas. Vívela con asombro y sentido común. Welling Wilton Katz. La vida es como un cuento relatado por un idiota. Un cuento lleno de palabrería y frenesí, que no tiene ningún sentido. William Shakespeare. Los significados de la vida no se heredan. Lo que se hereda es el mandato de dar sentido a la vida por la forma en que vivimos. Stephen Jenkinson. La vida adquiere sentido cuando te inspiras, fijas objetivos y vas tras ellos de una manera imparable. Les Brown. Lo que somos, lo que sea que hagamos de nosotros mismos, es todo lo que tendremos. Y eso, en su profunda simplicidad, es el sentido de la vida. Philips Appelman. Nuestro propósito principal en esta vida es ayudar a los demás. Y si no puedes ayudarles, al menos no los lastimes. Dalai Lama. No hay un gran significado cósmico para todos. Solo existe el significado que cada uno le damos a nuestra vida. Un significado individual. Una trama individual. Como una novela individual. Un libro para cada persona. Anais Nin. El verdadero significado de la vida es plantar árboles bajo cuya sombra no esperes sentarte. Nelson Henderson. La vida es como andar en bicicleta. Para mantener el sentido, debes seguir moviéndote. Albert Einstein. Uno de los propósitos de la vida es descubrir tu don, desarrollarlo y ponerlo al servicio de los demás. David Biscot. Tu vida es tu mensaje para el mundo. Asegúrate de que sea inspirador. Mahatma Gandhi. Los desafíos son lo que hace que la vida sea interesante. Y superarlos es lo que la hace significativa. Joshua J. Marine. El significado de la vida es encontrar tu regalo. El propósito de la vida es regalarlo. Pablo Picasso. El secreto de la vida no tiene sentido, a menos que lo descubras tú mismo. W. Somerset Maughan. Cada hombre debe mirarse a sí mismo para enseñarse el significado de la vida. No es algo descubierto, es algo moldeado. Antoine de Saint-Exupéry. Llorar, perdonar, aprender, seguir adelante. Deja que tus lágrimas rieguen las semillas de tu felicidad futura. Steve Maravoli. El significado de la vida está contenido en cada expresión de la vida. Está presente en la infinidad de formas y fenómenos que existen en toda la creación. Michael Jackson. El propósito es lo que da sentido a la vida. Charles Henry Parkhurst. Vivir la vida no es suficiente. Uno debe tener un resplandor, libertad y experiencias maravillosas. Hans Christian Andersen. La vida es un compromiso entre el destino y el libre albedrío. Helbert Hubbard. La vida es un compromiso entre el destino y el libre albedrío. La vida es un compromiso entre el destino y el libre albedrío. Richard Buck. Nuestra obligación es dar sentido a la vida y, al hacerlo, superar la vida pasiva e indiferente. El significado de la vida no radica en la vida misma, sino en nuestra actitud hacia ella. Antoine de Saint-Exupéry. Tu vida es lo que hacen tus pensamientos. Marco Aurelio. El hombre atraviesa el presente con los ojos vendados. Solo puede intuir y adivinar lo que de verdad está viviendo. Y después, cuando le quitan la venda de los ojos, puede mirar al pasado y comprobar qué es lo que ha vivido y cuál era su sentido. Milán Kundera. La vida es una sucesión de lecciones que hay que vivir para comprenderlas. Helen Keller. Si quieres vivir una vida feliz, átala a una meta, no solo a cosas materiales. Albert Einstein. Para escribir sobre la vida, primero, debes vivirla. Ernest Hemingway. En la vida, sé terco en la meta que te propongas. Friedrich Nietzsche. La vida no se trata de encontrarte a ti mismo. La vida es sobre crearte a ti mismo. George Bernard Shaw. Ningún copo de nieve en una avalancha se siente responsable. Voltaire. La vida es el 10% de lo que te pasa y el 90% de cómo reaccionas. Charles R. Swindoll. Cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Victor Frank. Toda la vida es un experimento. Cuantos más experimentos hagas, mejor. Ralph Waldo Emerson. En tres palabras, puedo resumir todo lo que he aprendido de la vida. Tengo que continuar. Robert Frost. La vida es demasiado profunda para las palabras. Así que no intentes describirla. Simplemente, vívela. C.S. Lewis. La plenitud de la vida solo es accesible en el momento presente. Edgar Tolle. La vida está en nosotros mismos, y no en lo externo. Fyodor Dostoyevsky. Aprende del ayer. Vive el hoy. Espera el mañana. Lo importante es no dejar de cuestionar. Albert Einstein. La vida es realmente simple, pero insistimos en complicarla. Confucio. Aprende de lo que debe tomarse en serio y ríete del resto. Herman Hesse. Una vida dedicada a cometer errores no solo es más honorable, sino más útil que una vida dedicada a no hacer nada. George Bernard Shaw El propósito de nuestras vidas es ser felices. Dalai Lama